Preguntarle al agua, mientras pasa indiferente, si en su andar por la montaña no te ha visto entre la gente. Mientras rastriego la ropa y la va secando el viento, esa brisa veranera que trae a mi pensamiento. Mientras rastriego la ropa y la va secando el viento, la ropa y la va secando el viento. ¡Gracias! 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 Danzas Maracaibo, que hermosas, fueron talentosísimas. Estamos todos con bandero, acá también en el club, son tan talentos infantiles. Llevan el orgullo, llevan el talento, llevan la cultura latinoamericana a la televisión, son tan talentosísimas todas. ¿Será que podemos hablar con una de ellas? Rapidito. Sí, desde 4 a 7 años. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Anabela. Anabela, ¿y cuántos años tienes tú? Siete. Siete años, son unos años. Parece que era nacido bailando, Anabela. Pásame ese micrófono y no importa, esto es un programa. No, parece que era nacido bailando, porque no haces eso. ¿Y cuántos años tienes tú? Ocho. Ocho años, ¿y cómo te llamas? Mariel. ¿Y te gusta bailar? Mucho. ¿A ti también te gusta bailar? Me gusta la televisión. ¡Qué mejor forma de iniciar este programa el día de hoy con talentosísimas niñas que llevan el honor, el orgullo de danzar. A ritmo de Latinoamérica y, por supuesto, es lo que le estamos presentando ante las cámaras de Viva América. Un programa más de Viva América. Desde ahora, nuestras redes activadas. Arroba Viva América punto TV. Cristina, ¿cómo estás? Mira, más que orgullosa, maravillada, con las babas afuera, como dijo Iris. ¡Qué rico partir el programa con este tipo de presentaciones! Y de eso se trata nuestro programa Viva América. Así es, entonces. ¡Losísimas! Querida Cristina, si ellas están felices. Mi abuela se llama Iris. ¡Se llama Iris! ¡Ay, qué lindo! Mi abuela se llama Iris. Y dice, ¡Las felicito, chicas! Esta es la mejor edad para que ustedes puedan aprender estas masas y difundir la cultura como lo hace Viva América. Mira, nosotros rápidamente nos vamos a una nota, a una nota especial con una paisana, Nictona Quispira, María Alejandra Oropesa. Ella es venezolana, se nacionalizó chilena, pero su cuenta hoy es tan bonito, su historia es tan bonita que vale la pena compartir con todos ustedes. Vamos a conocer esta nota Quispira con María Alejandra Oropesa y ya venimos. ¡Vamos, Concha! ¡Que se quede el palo pelado! ¡Ey! Paisana. Querido. Porque tú sigues siendo mi paisana. Por supuesto y siempre lo voy a hacer. Un gusto conocerte, María. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí feliz por ti. ¿Qué te parece? ¿Por qué estás feliz? A ver, cuéntame tú la historia. Yo estoy feliz porque tú estás feliz. Este punto es especial, porque este punto es como una referencia para todo migrante. Todo migrante que pasa por estas mismas calles, se queda viendo a los lados y dice, wow, que estoy en Chile. ¡Qué increíble! Que estoy en Chile. No, y siempre damos nuestros primeros pasos en este ícono lugar. De verdad que yo lo estaba también conversando hace unos días. Estos eran de los lugares que yo más frecuentaba los primeros días en Chile, así que le tengo mucho cariño. Buscando trabajo, buscando una oportunidad. De todo un poco, sí. Y me paraba a ver la bandera y decía, ay, Chile, que sea un buen camino el que estoy tomando. ¿Te agradece mucho a Chile? Bastante, de verdad que sí. Chile, bueno, yo llegué a Chile cuando tenía 25 años en busca de oportunidades, de crecimiento. Y realmente cada uno de los días en los que abro los ojos digo, wow, ¿qué me espera hoy de Chile? Y nada, me levanto, salgo a trabajar, a luchar por mis sueños. Y realmente para mí también esto de nacionalizarme es una forma también de retribuirle a Chile todo lo que me ha dado a mí. Algo que de pronto estás disfrutando, porque es un logro alcanzado después de tantos años. ¿Cómo lo ve tu familia, María? ¿Cómo ves de pronto esta victoria en otras fronteras? Mira, bastante felices, de verdad. Yo estoy acá en Chile sola. Mi familia, bueno, hay unos regalos por el mundo, pero mi núcleo. Está en Venezuela y wow, han visto todos los pasos, todo el crecimiento, todo lo que me ha costado. Todas las lágrimas. Todas las lágrimas. Me han visto también bastantes veces llorar. He llamado a mi mamá muchas veces en crisis sintiendo que ya no puedo más y ella me levanta. Y después de colgar el teléfono digo, wow, qué mujer tan increíble. O sea, imagínate para una madre no tener a su hija cerca, verla llorar. Y ella, mami, tranquila, estás logrando tus sueños, estás desarrollándote profesionalmente. Yo sé que tarde o temprano nos vamos a ver y cuando nos abracemos vamos a decir, viste, qué rápido pasó el tiempo. Y rápido, pero son siete años y diez meses. Ya el mes que viene cumplo ocho años en Chile. Así que de verdad no sé en qué momento me pasó, pero bueno, está pasando. Y eso hay que ver. Eso hay que ver. Viva Venezuela y viva Chile. De todas maneras. Viva Venezuela y viva Chile porque ahora con mucho orgullo puedo decir que tengo estas dos nacionalidades que... Mira, son como dos etapas significativas de mi vida. Son dos vidas. La Mariale en Venezuela y la Mariale en Chile. Tengo mi familia en Venezuela, pero también tengo una familia extraordinaria que Chile me ha regalado. Y que también me cuestiono y pienso, ¿te pudieras ir de Chile en algún momento? Y digo, ¿cómo vuelvo a dejar a mi familia? Porque ahora acá yo construí mi familia. Y entonces, es una mezcla de emociones por todos lados, pero agradecida y feliz. Me gustó eso que dijiste, ¿cómo vuelvo a dejar a mi familia? Qué bueno que ves. Y sientes a Chile como tu casa, como muchos de nosotros también lo sentimos. ¿Usted quiere hacer una invitación? Vámonos al estudio y allá seguimos conversando, ¿te parece? Me parece perfecto. ¡Vamos, cosas! ¡Que se quede el palo, pelado! Yo te voy a recibir todo un aplauso. Mira, y al principio de la entrevista yo te dije, hola paisana, porque sigues siendo mi paisana. Por supuesto. Independientemente de lo que has logrado a nivel legal en este país, sigues siendo venezolana y bueno, ahora chilena, ¿no? Y ahora chilena. Porque me seguiré llamando extranjera. Es un poco extraño la sensación que siento ahora, pero me siento en casa. Bueno, y eso que ha sido un acontecimiento apoteósico en las redes sociales, dejaste eso, pero ardiendo. Cuéntanos algunos reacciones de tu familia y de toda la gente que te conoce y de la que no te conoce también. Mira, wow, de verdad que nunca pensé que ese video fuera a llegar a tantas personas, pero ha habido una mezcla de todo un poco, ¿sabes? Ha habido mucha gente, por supuesto, felices, apoyando extranjeros que se sienten identificados. Chilenos también que saben el valor de su país y dicen, wow, qué bonito ver como una extranjera ha hecho las cosas bien y ahora se nacionaliza. Y bueno, esos comentarios también no muy bonitos de las redes sociales, pero ustedes saben cómo es todo. En las noticias y en este mundo se ve de todo un poco. Pero es bueno también que estas personas conozcan las historias positivas, porque la mayoría de las historias de los extranjeros son negativas y aquí estamos también en los que vamos a contar lo bueno. Y qué lindo cómo lo demuestras en cada palabra y en cada gesto. Es notorio el agradecimiento en sí. Se nota eso, se nota el agradecimiento. ¿Te enamoraste de Chile? Demasiado, me enamoré demasiado de Chile porque Chile me ha brindado momentos demasiado significativos en mi vida. Yo soy periodista, yo en Venezuela me gradué, me vine con mis papeles listos, mi título apostillado y nunca ejercí en Venezuela. Y a mí Chile me ha dado la oportunidad de ejercer mi profesión y de desarrollarme profesionalmente. Bueno, con decirles que yo trabajé tres años para el Festival de Viña del Mar. En el momento que yo estuve allí decía, Dios mío, yo veía esto desde chica. Claro, está cansable. El festival para nosotros desde nuestros países de origen era algo ícono. El Festival de Viña del Mar internacionalmente conocido y lo veíamos en familia un rato musical. Guau, era impresionante. Impresionante y yo jamás pensé, bueno, de hecho agradezco al diario que me dio la oportunidad de trabajar para el Festival de Viña. Fue, guau, estoy acá en la quinta, estoy haciendo mis programas desde acá, transmisiones, hacíamos programas también. ¡Ay, mira, qué bonito! ¡Ay, mira, qué bonito! Eso es un copihue de oro. Ok. El diario, yo trabajo para el diario La Cuarta desde hace siete años, prácticamente desde que llegué. ¿A mí te acogieron? Sí, cuando tenía siete meses entré a trabajar al diario La Cuarta y me surgieron bastantes oportunidades laborales. Entre ellas, el copihue de oro. Chicos, la historia del copihue de oro es muy buena porque, claro, yo entro al diario y me dicen, mira, si viene el copihue de oro, este evento es del diario y tú vas a estar transmitiendo desde la alfombra roja y vas a recibir a las celebridades que lleguen. Y yo no tenía ni televisor, yo no sabía quiénes eran los famosos aquí. Sí, entonces era un tema porque, claro, a mí me enviaban la lista de invitados y yo tenía que ver quién es la tonka y buscar en Google la tonka, ver las fotos. Tenía que estudiar. Para poder asociarme, claro. Estudiar y agradezco mucho también al equipo, a mi partner, en ese momento con el que hacía los programas del diario Andrés Bailer, mi pelado que lo quiere y lo adoro, y me ayudaba mucho porque yo le decía, mira, yo leí de esta tal noticia y me dijo, sí, y aparte esto y esto y esto, así que lo que le vamos a preguntar es esto. Ya, buenísimo. Encontraste partner. Claro, y la naturalidad de que llegue la persona, tú no la conozcas, pero tú tienes que como que te sabes la vida, ¿me entiendes? Y poco a poco te fuiste metiendo en la farándula y quizás en el mismo día a día de Chile y fuiste conociendo más adentro a este país. Te fuiste enamorando, como te dije hace un momento. ¿Ya te sientes en familia? ¿Ya sientas en Chile como parte tuya? Ya yo la veo que se mueve como pez en el agua. Yo me siento en mi casa realmente, bueno, hace unos años viajé a Venezuela, hace unos cuantos años, seis años y medio ya que no voy, y me pasó algo súper extraño porque llegué a extrañar que mi casa era esta. Estando con mi familia, en mi pieza, y era como, wow, extrañaba ya mi día a día, mi monotonía, mi ritmo de trabajo. No, sensaciones de verdad encontradas y una mezcla muy emotiva, pero tengo dos casos ahora. Hay quienes viven esa experiencia y es una experiencia triste para muchos migrantes. Muchos migrantes después de tantos años vuelven a su país y se sientan extranjeros en su mismo país. Yo tengo siete años que no voy a Venezuela y yo le estoy huyendo precisamente a esa sensación. A la sensación. Y es una realidad que me tengo que enfrentar en cualquier momento, de llegar a Venezuela, llegar a lo que era mi casa y sentir que no soy de acá, sino que soy de aquí ya. Sí, exactamente. Y es una realidad porque ya no es la Venezuela que nosotros dejamos, lamentablemente. Tampoco están nuestras mismas personas, nuestros mismos seres queridos. Entonces, bueno, es algo súper extraño en verdad, pero de todas maneras tengo las ganas y el sentimiento de volver. Ok. De ver a mi familia, de estar allá, de volver a revivir lo que es estar en Venezuela porque de todas maneras la llevo en el corazón todos los días. Mari, pero hay cosas que me cautivan de tu historia que es muy positiva en lo mayormente, pero hay muchos invitados aquí. He escuchado que uno cuando migra siempre deja algo y no sé, hijo, la familia, en tu caso dejaste a tus padres. ¿Qué otra cosa puede sumarle a eso que dejaste pero que ahora ganaste aquí en este nuevo país que hoy es tu país que te adopta? Mira, yo siento que en Venezuela dejé la María Alejandra de la etapa de la niñez y la universitaria. Y Chile es la María Alejandra ya profesional, por eso agradezco tanto las oportunidades que se me han presentado acá, porque han sido de crecimiento. Y cuando un país te abre las puertas, no todas las personas tienen el privilegio de poder ejercer su profesión y hacer lo que les gusta. Entonces, netamente, mi agradecimiento y mi emoción es poder hacer esto todos los días. De verdad que sí, es bastante significativo esto para mí. Qué lindo escucharlo de tu voz porque de verdad que se siente genuino y auténtico. Yo te encuentro súper real y qué bonito para Chile tener una nueva ciudadana que vas a representar también, de pronto, cuando te toques, coger entre una bandera y otra un partido de fútbol, qué sé yo. ¿Cómo vas a ser? Yo aquí de verdad tengo que confesar algo. Honestamente, la pasión por el fútbol Chile la transmite y a uno se le pega. Se pega. Yo jamás me había sentado a ver un partido de fútbol hasta que acá uno se enganchó y dice, ah, juega Chile, ah, juega Chile. Y armás tu plan. La gente sale temprano del trabajo, vámonos que Chile va a jugar, ah, ok. Y ahora soy de fiestas patria, ya te estás preparando para eso. Sí, Cristina, aparte de mi cumpleaños es el 19 de septiembre. ¡No! Estamos más chilenos que los corotos, imagínense. Es que hay fechas que nos mezclan mucho, yo llego un 18 de septiembre, imagínate. Tú también tienes tu historia con las fiestas patria. Entonces tú cumples el 19, o sea, estamos muy mezclados quizás a la cultura propia del país. ¿Qué mensaje le tienes a muchos migrantes que ahora que están llegando, están empezando de cero, así como tú hace ocho años? Mira, este mensaje va de la mano con un poco lo que tú me estabas diciendo de los comentarios. Sí. Se recibieron mensajes bastantes negativos también en este aspecto. Hay mucha gente que está desinformada de muchas cosas y hay mensajes que me cautivaron en cierta parte, que decían como que ahora que este tema está tan difícil, muchos no tenemos papeles, ¿por qué lo demuestras así? Yo también pasé por ese momento. De hecho, yo cuando metí mi nacionalidad, yo ni siquiera tenía un contrato de trabajo indefinido. Yo trabajaba boletas de honorario. Y yo... Que ha sido más o menos tu constante durante todo el recorrido por aquí, más como prestación de servicios. Sí. Ya, gracias a Dios, ahora estoy contratada. He pasado por varias etapas. Pero justamente en ese momento no tenía un contrato de trabajo y trabajaba boletas de honorario. Cuando ingresaste la solicitud de nacionalidad. Cuando ingresé la solicitud. Imagínate lo importante. Inverosímil eso. Lo importante que lo primero que te piden es tu carta certificada del trabajo donde estás con contrato indefinido. Bueno, cuento corto, metí mis dos años de boletas de honorario y mi primera respuesta fue siete meses después, diciéndome que tenía que rendir un año más de boletas de honorario. Y dije, aquí está, un año más. No sabía que tenías esa abajo de la manga. Yo también pasé por muchas cosas. Pasé por esa etapa en que se me venció mi residencia temporaria. Sí. Y en ese momento cobraba por valedista. Y cuando tú no tienes el carnet vigente, no te pagan en los bancos con valedista. Y yo pasé cuatro o cinco meses que no podía cobrar mi sueldo porque no podía cobrar con valedista. Hasta que, gracias a Dios, siempre, de verdad, yo soy muy católica y Dios siempre me pone ángeles en el camino. Y yo, una vez en un banco, alguien me dijo, no te preocupes que yo te voy a ayudar porque tú siempre vienes. Y me dijo, ven, igual tráeme tu carnet que esté vencido, pero yo te voy a ayudar para que tú puedas cobrar tu sueldo mensual. Y así fue. Entonces, te comiste las verdes. Me comí las verdes también. O sea, uno poco a poco tiene que ir avanzando. Cada etapa difícil te va a traer crecimiento y desarrollo y evolución. Amén. ¿Comida chilena favorita? ¡Ay, el pastel de chocos! Divino, ¿verdad? ¡Pero mía! ¡Pero mía! Como que coincidimos mucho en ese plato. ¿Y el dicho chileno que más te gusta? ¡Uy, el dicho chileno. O palabra, vamos a hablar. Palabra. ¡Ah! ¡Está en la viación! ¿En voz de cigarabato? Sí, sí, por supuesto. Aquí no existe con Atel. Sí. ¡Ay, me gusta puta la abuela! ¡Sale del alma y refuerza la oración, ¿verdad? ¡Sí! ¡No, me encanta, me encanta! Mira, María Ale, gracias por acompañarnos. Tu historia nos inspira, y inspira a mucha gente que está en ese proceso legal en este país, algún día decidirse por obtener una segunda nacionalidad. ¡La venechilena! ¡La venechilena! ¡Sí, imagínate! Siempre bienvenida a nuestro programa. Ella de Barquisimeto para Santiago de Chile. ¡Naguara! Muchísimas gracias. Y les agradezco bastante porque les confieso que desde que se abrió la puerta del ascensor, yo sentí que estaba viajando sin tomar un avión. He tenido una mezcla de emociones acá y bastante variedad de cultura, y esto es muy bonito. Los felicito de verdad por mostrar esto, por mostrar las cosas buenas, positivas, y ya lo saben. Mi mensaje es que todos haciendo las cosas bien en este país que nos abrió las puertas, vamos a lograr cada uno de nuestros sueños y objetivos. Así que hacer las cosas bien, no importa qué tan difícil sea la situación, vamos para adelante que para atrás. Vamos a aportarnos bien. Me gustó eso. Vamos a hacer las cosas bien. Muchísimas gracias, Mariale. Nos veremos próximamente. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, espero verte a ver. Nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial. Ya venimos con más de Viva América. ¡Viva América! Somos Grupo Valerio, una marca de prestigio y sinónimo de calidad, no solo en comida peruana, sino también en servicio. Presentamos con orgullo lo mejor de los orígenes del Perú. Contamos con 11 locales ubicados en Santiago y tenemos 4 tenedores libres, siendo pioneros en buffet de gastronomía peruana. A continuación, te damos las direcciones. Somos Perú Buffet, Francisco Bilbao, 1042 Providencia, Perú Mágico, Pedro de Valdivia, 3323 Ñuñoa, Pachamama, está ubicada en Antonio Varas, 2207 Ñuñoa y Casa Valerio en Avenida Larraín 6580 La Reina. Para mayor información de nuestras promociones que tenemos y que te van a encantar, visítanos en GrupoValerio.cl. Grupo Valerio, calidad en gastronomía peruana. ¿Quieres tener un cambio en tu vida? ¿Quieres sentirte mejor contigo mismo? Consulta con el Dr. César González, donde estamos comprometidos con crear tu mejor versión. Reserva tu hora en el número más 569-50-22-3670 y visítanos en Amapolas 1290, oficina 907 Providencia. Dr. César González, no solo puede cambiar tu cuerpo, sino transformar tu vida. ¡Bienvenido! Estamos en una sección sabrosa y como le digo al productor, si con Diverse Tour Travel nos vamos a Brasil en avión, con la gente de Sushi en Casa tomamos un barco y nos vamos en un crucero por lo mejor de la gastronomía, esa fusión de sushi que tanto nos encanta y por supuesto gracias a la gente de Sushi en Casa. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, el creador de toda esta fusión. Gracias Beto, otra vez por una buena invitación. Hola Iris, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos qué sorpresa nos tienes aquí. Yo sé que a los chilenos les encanta el sushi, encontramos en todos los rivales. Mira, aquí te traje una variedad de sushis, 50 piezas totalmente surtidas, mitad frita, mitad fría, mitad temporizada, y traje un rollo espectacular que sé que te va a gustar porque es de ceviche. ¡Ay sí, gracias! ¡Qué lindo Andrés consintiéndonos! Pero bueno, hablando de ceviche, vamos a probar entonces. Veo acá un sushi acevichado, así que vamos a probar un poquito. Nuestra compañera Iris cuando ve ceviche es como cuando yo veo una arepa, como cuando yo veo una arepa. ¡Un barco Andrés! ¡Qué bonita la presentación! Sí, mira, esto es para los eventos, en tu fiesta, reunión de trabajo. Yo llego, te llevo este servicio de catering y se lo presento a tus amistades. ¿Qué tipo de sushi encontramos en este barco? Como te dije, mitad frío, mitad temporizada, rollos con salmón, camarón, canicama, atún, pollo, todo bien surtido. Por acá estoy viendo uno que no tiene arroz. Este es el que te gusta a ti, el sin arroz. Eso es ideal para la gente que somos medio finos, tú sabes, entrenamos con ese que no tiene arroz, es perfecto para nuestra dieta. Nosotros rápidamente nos vamos con Cristina, que está del otro lado del estudio, con una excelente emprendedora y venimos con más para seguir probando. Guárdenme de ese sushi para que llegue a mi casa, por favor. Me encuentro con una emprendedora, ella es yo, de Caño, y me declaro culpable porque yo soy seguidora de todo este talento. Hola, Joa. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Hola, Joa. Cuéntame qué estamos viendo en este minuto, en este mostrario. Ya, mira, esto es una pequeña muestra de las cositas que yo realizo. Este es un poco de mi emprendimiento. Realizo más que todo lo que es la técnica del alambrismo. El alambrismo es una de las técnicas que ahora se está llevando, pero tendencia que yo creo que no va a pasar de moda de acá a muchísimo tiempo. Y otro que, como pueden ver, es súper llamativo y es una técnica que, a pesar de que este collar tiene conmigo aproximadamente unos 7, 8 años, emigró conmigo este collar. Mira, tiene historia. Entonces, claro, y son accesorios que, sin embargo, se siguen usando. Hay personas que les siguen gustando y son súper versátiles, por ejemplo. Yo, pero antes de que se nos acabe el tiempo, me interesa que le cuentes a nuestros televidentes que tú también impartes cursos. Sí, por supuesto. Doy curso de todo lo que está acá. Todas estas técnicas yo las doy en curso y les traje una sorpresa. No sé si la pueden enfocar acá. No sé si se puede enfocar en la cámara. Eso. Traje este cupón para las personas que están viendo y que nos envíen este screenshot al DM. Van a tener 20% de descuento en cualquiera de los cursos. Alambrismo básico, alambrismo avanzado, macramé, bordado, o cualquiera de las técnicas que ustedes están viendo acá. Aprovechemos este tremendo descuento para que podamos no solamente comprarle sus lindos accesorios, también que aprendamos a hacer nuestros propios accesorios personalizados. Qué mejor que eso. Gracias, Joa. No, gracias a ustedes por la invitación. Síganme en sus redes sociales, por supuesto. Ya, muchas gracias. Ideal para emprender. Nosotros volvemos nuevamente con la gente de Sushi en casa. ¿Qué no tienes por allá, querido Andrés? Mira eso que te ha tapado allí. Beto, yo me caracterizo por hacer showsitos con el Sushi. Bien, en esta oportunidad te traigo un acto de magia. A ver, Iris, te hago una pregunta. ¿Te haces alguna palabrita de magia? Claro que sí. ¡Abra cadabra! ¡Abra, no la escucho! A ver, no la escucho. ¡Abra cadabra! A ver. ¡Uy! Creo que es genial. Excelente presentación de Sushi en casa. Y queremos ver qué hay adentro, por favor. Mira, esto es un rollito relleno de salmón, camarón, queso crema, envuelto en salmón gratinado con tanuca, que es una técnica que le da una crocancia súper brutal. Este tipo de actos de magia es parte de una experiencia que lo podemos vivir en Sushi en casa. Vienes a Nataniel, cost 286, y te enseño este truco y otros platicos que están buenísimos. Al final es una experiencia. Rico. Iris, como la experiencia que está viviendo Iris en este momento, su cara lo dice todo. Esto es la gente de Sushi en casa. ¿Cómo lo podemos conseguir en redes sociales, Andrés? Bueno, arroba Sushi en casa CL y arroba Chef Andrés C. Por ahí puedo pedir a delivery. Sí, entras al link y te lleva directo al WhatsApp y Sushi en casa te lo llevamos a tu casa. Riquísimo, me encantó, Beto. Lo recomiendo para todos sus eventos. Además, qué linda presentación. Gracias. Felicitaciones, Andrés. Andrés, muchísimas gracias. Esto es Sushi en casa. Nosotros rápidamente nos vamos, tomamos un avión. Ya dejamos el barco. Ahora tomamos un avión y nos vamos a la serena con nuestros amigos de Vivet's Tour Travel. Vamos a ver. ¡Ey! La Serena, capital de la región de Coquimbo, es una de las ciudades balneario más concurridas en todo el país. La lección no es casual, ya que la naturaleza ha sabido conjugar sus extensas costas de arenas finas sobre el océano Pacífico, con un clima desértico costero que se caracteriza por la escasez de lluvias y la moderación de la temperatura. Entre los lugares para visitar y disfrutar de la serena tenemos el borde costero, donde podrás disfrutar de la gastronomía, playas y el faro monumental. El paseo al aire libre y la avenida de los poetas de la Alameda de Francisco de Aguirre. Caleta de San Pedro. Casco Histórico 1, ubicado en el sector Plaza de Armas. Casco Histórico 2, ubicada en el sector de Recoba. Estos lugares, producto de su arquitectura o belleza natural, están entre los más atractivos de la serena. Un importante oferta hotelera a lo largo de toda la avenida del mar y una refinada gastronomía que aprovechan los exquisitos productos del océano, aguardan la llegada de los comensales. No lo pienses más y disfruta de todo lo que la serena tiene por ofrecer. Argenpet, envíos de dinero. La manera más fácil de enviar tu dinero. Empresa peruana con las mejores tarifas y comisiones más bajas. Envía tu dinero a cualquier parte del mundo de manera fácil, rápida y segura. Con 25 años de trayectoria en Chile, encuéntrenos en las siguientes oficinas. Estación Central, Santiago Centro en Bandera, Recoleta e Independencia. Así como también, contamos con oficinas en el norte del país, como en Calama, Antofagasta e Iquique. Para mayor información, visítanos en argenpet.cl La manera más fácil de enviar tu dinero. Falta poco para la fiesta más emocionante de todo el mundo. Tomorrowland y los mejores en turismo te llevan a Brasil en un evento único en Sudamérica. Somos The Vets Tour Travel. Desde 1679 dólares, cinco días, cuatro noches, incluye traslado a aeropuerto, hotel a aeropuerto. También, cuatro noches de alojamiento con desayuno incluido, incluye traslado hotel, show, hotel, entrada. Full Madness para tres días de evento, Triasur, case incluida. Hay situaciones que nos une como país. Una de las cosas que yo resalto mucho de Chile, cuando llegué y si me permitieran identificar a Chile, o quizás atribuirle una palabra tan corta, sería solidaridad. Solidaridad. Es un pueblo muy solidario, que se une en situaciones que así lo ameritan. Total. Actualmente vamos a presentar un caso, para que ustedes lo analicen en sus casas, el caso de Nachito. Un niño, y duele más cuando es un niño, Cris. Uno que es madre, uno que es madre y padre, se siente como propio. Se siente. En nuestros estudios se encuentran con nosotros Camila y Joaquín, padres de Nachito. Ellos están liderando una campaña de ayuda a su hijo, y por supuesto las pantallas de Viva América se unen a esta cruzada, que heroicamente están llevando ustedes, porque qué difícil se era la salud en este país. Cuéntame. Gracias por la invitación. Claro, nosotros llevamos hartos meses ya en campaña, partimos el noviembre del año pasado, bueno, cuando nos enteramos del diagnóstico de Ignacio, y nos enteramos también que era una enfermedad que no tenía ningún tipo de cobertura en nuestro país. La verdad es que lo primero que eso nos ocurrió fue empezar la campaña, porque necesitábamos conseguir ese medicamento. ¿Cómo se llama la enfermedad que padece Nachito? Padece atrofia muscular espinal tipo 1. Ya. ¿Y eso más o menos para que lo... Es una enfermedad neuromuscular degenerativa. Bueno, la principal causa de muerte en lactantes, es una enfermedad bien grave, que sin tratamiento obviamente no tiene muy buena expectativa de vida. Nosotros cuando diagnosticaron a Ignacio, nos hablaron de un año expectativa de vida, si es que no lo tratábamos con alguno de los medicamentos. Y bueno, después en esa... Bueno, y lo que ocurre es que ellos tienen una enfermedad genética, entonces obviamente no teníamos cómo saber qué venía con esto. Una vez que... ¿Durante el embarazo ustedes no tuvieron luces alguna sobre esto? Todo el embarazo normal, yo entrené todo mi embarazo, yo entreno crossfit, así que entrené hasta la semana 36, andaba en bicicleta, la ecografía siempre normal, el Ignacio se movía mucho adentro de la guatita. Y la verdad es que todo súper bien. Él nace normal, digamos, o sea, no nace normal porque venía con la enfermedad, pero la verdad es que no tenía ninguna manifestación, o sea, él se movía, se metía la manita a la boca, todas las evaluaciones de los recién nacidos estaban todas normales. Ellos no producen una proteína que es la encargada de mantener como a las motoneuronas vivas, que son las neuronas que permiten todo el movimiento de los músculos, entonces como ellos no tienen esa proteína, las motoneuronas se van muriendo y ellos van perdiendo cada vez más fuerza muscular, entonces afecta obviamente los músculos, no solamente para moverse, sino que también los músculos para respirar, para tragar, para alimentarse. Joaquín, ¿cómo te has tomado esta situación? Y lo comprendo, yo también soy papá, y ese es el lado flaco de cualquier hombre, el hijo, y ahí, guau, o sea, ahí te comprendo totalmente porque también soy papá, ¿cómo has tomado todo este tema? Bueno, del principio fue bien duro, del principio hemos, bueno, todo este tiempo hemos llorado harto, la verdad, ya por el diagnóstico y por cosas que han ido pasando, Ignacio actualmente está hospitalizado, entonces la UCI, igual hemos pasado por episodios que lo hemos visto medio complicado de salud, y hay que rearmarse rápido y ver qué hacer para poder darle una buena vida, una buena calidad de vida a Ignacio. ¿Cómo es que podamos poder colaborar? El medicamento se llama Solgensma y es el medicamento más caro del mundo, es considerado el medicamento más caro del mundo, sale como 2,1 millones de dólares, y la verdad es que claro, no es una enfermedad que está en la ley de Ricardo Soto porque es una enfermedad de muy alto costo, entonces hoy día no tiene cobertura. No tiene cobertura, pero ese tratamiento va a ser hasta, ¿de aquí hasta cuánto? Es solo una vez en la vida. ¿Solo una vez? ¿Y con eso garantiza? Con eso detiene la enfermedad. Es una terapia génica, entonces introducen en el organismo de los bebés el gen que ellos no tienen. Y bueno, finalmente llegó la evaluación en abril cuando el Ignacio ya estaba hospitalizado, el Ignacio siempre estuvo muy bien, pero a los 6 meses empezó a tener problemas para alimentarse, y aspiró contenido de leche que se fue al pulmón e hizo una neumonia aspirativa. Hoy día llevamos más de 5 meses la UCI del Hospital Calvo Mackenaz, todavía no hemos podido salir. Y yo daría una acotación, ustedes no son de Santiago, son de región, y eso también hace mella, más difícil a padres como ustedes, y ahí es donde también quisiera saber cómo lo están compaginando también todo eso para lograr atender a Nachito como se merece. ¿Ustedes son de qué región? Nosotros somos de Curicó, de la región del Maule, bueno, ya con la hospitalización de Ignacio, nos venimos a vivir acá a Santiago. Yo ya no estoy trabajando, Camila gracias a Dios está recibiendo su sueldo, y la vida de nosotros ahora es prácticamente, nos vamos haciendo turnos en lo que es el hospital, la hospitalización de Ignacio. Por ejemplo, no sé, uno se queda en la noche, el otro día en la mañana lo saca al otro, y así nos vamos turnando, y así estamos todos los días, la verdad. En eso estamos, en eso llevamos ya como más o menos cinco meses desde que he estado hospitalizado Ignacio. A mí me da realmente mucha pena este tipo de casos, y ojalá lleguemos algún día donde este tipo de casos no se tengan que mostrar en televisión, porque tenemos fundaciones que nos puedan apoyar y ayudar. Buenas fundaciones, porque actualmente vemos cómo se despilfarra el dinero en tantas cosas, y tenemos una familia esperando en vilo por la vida de un niño, hermano. ¿Y qué? Y te lo digo del alma, porque yo también soy papá, entonces, ¿a quién tenemos que elevar este llamado? Sí. Vamos a alegarle el llamado al presidente Gabriel Boric, de una vez, porque son casos muy específicos de niños que están esperando por vivir. Los niños se pueden colocar en medicamentos hasta los dos años. Y con base en eso, es importante que destaquen ustedes en qué parte del proceso se encuentran con la campaña, porque lo que ustedes necesitan es tiempo y rápido, entonces están en una recolección de ese dinero, pero en realidad se necesita mover todo este aparato para que se recoja todo el monto. Sí. ¿Cuánto porcentaje les falta? Llevamos 30% aproximadamente. 30% Sí. Y el reloj sigue sonando. Estamos cerca de los 600 millones de pesos que nos deja de ser, pero claro, la meta son 1.900 millones, entonces, claro, es mucha plata, pero para la meta pareciera que fuera muy, muy suficiente. Y no les va a alcanzar para acceder al medicamento. Ahora hemos tenido algunas conversaciones con algunos comunicadores en televisión. Nuestra idea es hacer una metón. Bien. Y la idea es que, pucha, podamos sumar la mayor cantidad de comunicadores y gente de la tele que nos pueda apoyar. ¿Dónde podemos aportar? ¿Dónde podemos donar? ¿Hay alguna campaña de GoFummi? ¿Dónde podemos contribuir? Instagram, redes sociales. Tenemos distintas redes sociales. La principal que tenemos es el Instagram, de Juntos por Nachitos, Juntos x Nachitos. Ahí tenemos toda la campaña, las distintas actividades que estamos haciendo. Una donación directa podría ser a la cuenta de Camila, la cuenta Ruth, 17, 209, 955, y 16. Ahí están. Esa es la cuenta Ruth. Y como les digo, también tenemos página web, Juntos por Nachitos.cl. Ahí también subimos todas las actividades, tenemos distintos videos en YouTube, vemos, bueno, como decía Camila, hemos hablado ya con el gobierno, con el Estado. Camila ha ido a distintas comisiones, comisión de salud, para ver el caso de estos chiquititos. Donaciones del extranjero. Donaciones del extranjero también, en GoFummi. Tenemos cuenta Paypal. Por Paypal también, junto con Nachitos. O sea, no hay excusa para no apoyar. A través de la página están todos los medios de pago, y ahí pueden donar del extranjero también. Ya. Vamos, chilenos, un granito de arena. Ustedes que enseñaron al mundo entero, esa noble gestión llamada Teletón, yo creo que es necesario ponernos la mano en el corazón y salvar una vida. No hay tiempo, pero hay ganas. Y yo sé que ustedes y nosotros podemos hacer y marcar la diferencia. Chicos, yo les quiero agradecer, expresarle mi orgullo, porque yo sería como ustedes, yo estaría en la misma situación, moviendo cielo y tierra, y aferrado de que los milagros existen. Sí. Y yo sé que Dios nos va a bendecir. Y lo vamos a celebrar juntos. Gracias por estar acá. Todas las bendiciones a Nachitos. Espero conocerla algún día. Sí. ¿Cierto? Sí, claro que sí. Y desde ahora, TVMás se une a esta campaña, que es necesario. Y es una responsabilidad de todos los comunicadores. Hoy tengo a nosotros. Nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial, ya venimos con más. La malla de seguridad, más que un lujo, es una necesidad. Y en Mallas Benechile, estamos dispuestos a hacer de tu seguridad nuestra mayor prioridad. Estamos de nuevo, mi querida doctora. Bueno, fíjate que en Venezuela, a los abogados le decimos doctor, pero es un tema, no sé, no sé por qué. No, yo tampoco. Yo tampoco. Bienvenida, Carolina. La gente que le choca, pero... Sí, Carolina Hidalgo, abogada, representante de BEA Asociados. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. ¿Qué tema nos traes el día de hoy de tantos temas que son tan, tan importantes en la vida, en día a día? Sí, tratamos siempre de traer los temas que más nos consultan. Y uno de ellos es el procedimiento de quiebra personal. ¿Ya? Ok. ¿Cuándo opera esto? Sabemos como migrantes que venimos a este país, a veces comenzamos a adquirir deudas, porque es muy fácil que nos lleguen tarjetas de crédito, que nos estén ofreciendo créditos, avances de efectivo, y comenzamos entonces a adquirir estas deudas y de repente puede ser que por un tema de falta de organización o incluso por temas externos, a veces no es culpa de la persona, pero temas externos como por ejemplo la pandemia, nos ubican entonces en un estatus de insolvencia. ¿Qué significa eso? Que nuestras deudas superan nuestros ingresos. Entonces no tenemos cómo pagarlas. Y nos encontramos entonces en ese estado financiero tan apremiante porque comienzan las llamadas, los bancos nos empiezan a acosar, ¿qué tienes que pagar? ¿Qué hacemos en estos casos? Y para eso existe la ley 20.720 o ley de quiebra que nos establecen procedimientos a través a los cuales podemos acogernos para tratar de... No tenemos que ver esto, antes se veía estos procedimientos como fracasé, me fue mal. No, todo lo contrario. Ahora la ley te permite empezar de cero, te permite hacerte cargo y responsable más bien de esa situación y que puedas simplemente volver a tu vida financiera como antes. Así es, Carolina. Es muy interesante lo que nos mencionas. ¿Y quiénes pueden postular a esta ley de quiebra que mencionas? Ah, y la ley de quiebra para personas naturales establece dos procedimientos. El primero es de la renegociación, ¿ya? O no sé si ustedes muchos lo escuchan como repacté, me están ofreciendo repactar, ¿ya? Entonces cuando repacto significa que yo vuelvo a un nuevo acuerdo con respecto a las condiciones de pago, ¿ya? Vuelvo, pero no siempre es la mejor salida, ojo, porque si yo vuelvo entonces a repactar y a establecer nuevas condiciones de pago, eso significa que se me va a alargar la deuda más bien por más tiempo y muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Pero eso es una opción y es un procedimiento administrativo. Este procedimiento administrativo se lleva ante la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento y permite sentarse con tu deudor, el mediador va a ser la superintendencia, perdón, con tu acreedor y decir, oye, repactemos y volvamos a establecer unas nuevas condiciones, ¿ya? Claro. Dentro de los casos que ustedes han visto, ¿qué casos se han presentado? ¿Quiénes han sido, por ejemplo, el deudor, el acreedor? Generalmente son con los bancos. Los principales acreedores son los bancos, evidentemente, ¿ya? Pero también hay otro tipo de deudas, deudas que uno adquiere, por ejemplo, por temas de salud, con las clínicas, porque ingresamos, después no pudimos pagar, firmamos pagaré y eso también se establece como deudas, ¿ya? Entonces, este primer procedimiento administrativo, ¿qué requisitos tenemos que cumplir? Tener a lo menos dos o más deudas, ¿ya? Y que estas sean por lo menos por 80 unidades de fomento, ¿ya? Estas son como las condiciones básicas para que podamos irnos a este procedimiento administrativo ante la superintendencia. Y luego vienen los que nosotros realizamos, que es el procedimiento judicial. Este se establece cuando tú te acoges a la ley de quiebras y empiezas este procedimiento de quiebra personal, ¿ya? Tienes que presentar una solicitud de liquidación ante los tribunales civiles, ¿ya? Y qué es lo que se busca con esto. Ya es distinto. Ya no voy a renegociar. Ya yo voy a decir yo no puedo ya con estas deudas y lo que hace el liquidador que se nombra para tal fin es tomar tus bienes, ¿ya? Venderlos y con eso que se recupere... Es como un especial embargo. Claro, claro. Claro, claro. Y con esto que se recupere paguemos a los acreedores. ¿Cuál es la diferencia del embargo? Porque entonces no dejo que el banco me embargue y se cobre. Porque si lo hace el banco a través de un juicio ejecutivo, el banco va a vender mis bienes y va a pagar mi deuda, pero si no alcanzó yo todavía voy a seguir debiendo la diferencia. Porque a lo mejor yo debo, no sé, una cantidad mucho más grande de lo que mis bienes valen. En cambio, en el procedimiento de quiebra, no. Se venden los bienes y se dividen entre los acreedores ese monto que se logró recuperar y las deudas se extinguen. Entonces, el procedimiento de quiebra te permite comenzar desde cero. Esa es la ventaja. ¿Y qué pasaría si la persona no tiene bienes? Siempre tenemos que ofrecer aunque sea lo mínimo. Claro. Hay bienes que no son embargables, por ejemplo, nuestra cama, por ejemplo. No, pero siempre vamos a tener en nuestra casa por lo menos el sofá, la computadora, aunque sea lo mínimo. ¿Ya? Decir, esto es lo que yo ofrezco y con esto voy a hacer, voy a enfrentarme a este procedimiento y con lo que se venda pago y me permite empezar desde cero. La gente le preocupa es que estoy en Dicom. Si hago este procedimiento, ya el procedimiento finaliza ya de mi quiebra personal, me lo aceptan, finaliza, puedo luego pedir que me saquen de Dicom, efectivamente. Claro. Efectivamente, entonces ya no vas a aparecer con estas deudas y repito, la ventaja es que eso te va a permitir financieramente comenzar desde cero, es una nueva oportunidad. Claro, ¿cuál es el periodo de tiempo cuando uno pide que te saquen de Dicom? ¿Aproximadamente cuánto demora eso? Para que tú puedas pedir que te saquen de Dicom tiene que haber culminado el procedimiento. Ya la quiebra finalizó, ya se hizo la liquidación completa, ya se hizo el cobro por parte de los acreedores y finalizó el procedimiento que toma hoy día aproximadamente unos ocho meses. Ya depende del liquidador que se nombre, un poco algunos temas procesales, pero más o menos dura unos ocho meses. Después de esos ocho meses culminado el procedimiento puedes pedir que se te saque de Dicom que es lo que a la gente le preocupa. ¿Ley de quiebra es una opción realmente rápida o necesaria en momentos de crisis? Definitivamente, definitivamente. Acogerse a la ley de quiebra es simplemente acogerse a lo que la misma ley se está ofreciendo para poder empezar desde cero y volver al mundo financiero, darte una nueva oportunidad para reorganizarte financieramente. Ok, Carolina, muchísimas gracias. Siempre nos sacas de dudas, siempre nos llenas de información que muchas veces la razón de tantos fracasos es la desinformación. Exactamente. Debemos estar actualizados con información. Estamos al día, perdón, estamos a la orden de Asociados, nuestra cuenta de Instagram nuevamente arroba de asociados.cl podemos ayudarle con esos procedimientos de quiebra. Si estás en insolvencia contáctanos que podemos ayudar. contacten a Bea asociados. Nos vemos en la próxima oportunidad. Nosotros con un pequeño corte comercial ya venimos con más. La malla de seguridad más que un lujo es una necesidad y en Mallas Benechiles estamos dispuestos a hacer de tu seguridad nuestra mayor prioridad. Quiero contarles que Viva América es un programa realizado por App Company, una compañía de publicidad, eventos y producción audiovisual. Conoce la experiencia App en appcompany.cl y haz tu próximo proyecto una realidad. Definitivamente a mí me va a encantar esta entrevista. Tengo la oportunidad de conocer a nuestra gran amiga tarotista Blanche. Hola, ¿cómo estás? Segunda vez que nos vemos, segunda vez que compartimos y el ambiente se llena de esa energía tan bonita que transmite, querida. Pero sabes tú, antes que nada, muchas gracias por la invitación, pero te quiero decir que acá, en todo este equipo, cómo se respira ese ambiente positivo de gente buena, de gente, ya todos, todos ustedes respiran eso. Es linda, es linda energía. Es linda energía hermosa tienen acá, así que los tienen que ver y les va a ir bien si los ven. ¡Ay, qué linda! Querida, hay tantas cosas que estás haciendo, tú siempre te reinventas, siempre estás haciendo cosas nuevas, te sigo en redes sociales. Actualmente vienes con un tema de viajes, viajes espirituales. Exactamente, a ver, yo hago dos cosas, el tarot, los tarot con la numerología, pero también estoy, por ejemplo, el día 16 de agosto hasta el 20 de agosto, vamos al Templo Tubiara de Brasil, son viajes místicos. ¿Qué es el Templo Tubiara de Brasil? Son los famosos monjes, tenemos la posibilidad de conocer a los monjes que operan a distancia, conocemos el Templo, vamos a Río, en la noche antes de las operaciones, pueden ser las caipiriñas, después no, no va a faltar, vamos a lo que son los parques de los Sorichá, que están en Brasil, es todo un viaje místico, del 16 al 20 de agosto, todavía se pueden comprar el tour, que viene completo, incluso puse tarjeta de crédito por si alguien lo puede, que tengan acceso, y el 28 de agosto, parte hasta el 12 de septiembre, un viaje místico imperdible, que nos iremos a encontrar en ese viaje. Egipto, wow, ya, una ciudad milenaria, Egipto, en sus secretos, por ejemplo, cuando uno va a Swamp, y las mujeres hacían estos perfumes para atraer hombres, estos perfumes para que les fuera mala a los enemigos, los venenos, vamos a hacer un crucero, ya, y bueno, y después vienen los viajes a México, que no es el típico México, y en un momento más, Turquía. Estás en este tema de viajes espirituales, todo espiritual. Pero, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, ¿qué tipo de personas es las que podrían ir contigo a ese viaje? A ver, en general a Brasil va personas que han estado o están enfermas, ya, ya, pero sin dejar afuera personas que quieren vivir la experiencia de Tubiara, que son donde están los monjes. Sí. Que además, en estos viajes, en este específicamente, va a haber un rito de magia, de descarga a todas las personas. Es un rito hermoso. Ellos son hermosos, la gente en el templo llora mucho. Ya, hace una depuración, me imagino. Exactamente, estar con ellos es una experiencia así que uno dice, wow. De otro mundo. De otro mundo. Y en Egipto es realmente caminar y aprender lo del pasado. Cuando uno está cerca de las pirámides, ya, yo hago que la gente cierre los ojos y me diga qué siente. Sí. Ya, no hay, porque estar cerca de las pirámides, yo no digo nada. Ellos me dicen, o cuando vamos a los templos en Luxor y uno se encuentra con el templo, por ejemplo, de Amonra y en Aswan y uno dice, párense acá, ¿qué sienten? Ya. Ya, y la gente te dice, es como que me estuviera devolviendo para atrás. Es una experiencia. Hay un asunto, ay, no debería decirlo. ¿Qué siente spoiler? No, pero realmente es una experiencia y sin duda alguna inolvidable. Querida, ¿qué nos depara? ¿Qué nos depara el destino en los últimos seis meses en este país? Pregunta fuerte. Redoble de tambores, por favor. A ver, la situación, digamos, esto no necesito de las cartas, pero la estoy viendo y sale igual. Está la luna, la situación va a estar bastante compleja. El mundo, nosotros vamos a sentir que nuestro mundo, mismo nuestro país, va a estar cambiando mucho. Es como que uno desconoce dónde está. Pero nosotros también tenemos que tener una actitud, porque una cosa es lo colectivo y otra cosa es lo personal. Nosotros somos lo que construimos en nuestra mente. Sí. Entonces, tenemos que tratar de tener una actitud positiva. Tenemos que tratar de decir, ya, de lo malo, ¿qué puedo hacer de lo bueno? Miren, en las crisis es donde vienen las mayores oportunidades. Tal cual. Cuando la gente se queda sin trabajo, y yo lo estoy viendo el taroto, la numerología de casa, le digo, escúchame, ya, no encuentro trabajo en un año. ¿qué vamos a hacer? A ver, pensemos, ¿ya? De las crisis han salido las personas más exitosas. No le tengan miedo a las crisis. sale toda la creatividad, Blanche. Viene mucha crisis. Ya, bueno. Y con esta predicción, Blanche, gracias por anteponernos a eso. Te esperamos nuevamente para que nos sigas contando sobre esa travesía hacia esos destinos místicos. yo les quiero dar la gracia y decirles que les va a ir maravilloso en este programa. Ah, mira. Van a ser envidiados. Estás escuchando, Pablo, galleguillo. ¿Sabes por qué van a ser envidiados? Atento, atento. Por el éxito. Amén, decretado, gracias, Blanche. Qué lindo cierre acabas de hacer y con ese cierre quedamos pendientes para otra nueva versión contigo y vámonos a cortes comerciales. Muchas gracias. de nuestro programa por el día de hoy y cerrar con danzas, con baile, con cultura, porque Latinoamérica básicamente es eso. Es baile, es cultura, es folclore, es comida, es Chile, es Venezuela, es Perú, Destinos de América. Claro que sí. Así que bueno, nada más, arroba vivaamerica.tv para que te sigas poniendo en contacto con nosotros si eres emprendedor, si quieres venir al programa, si quieres cocinar con nosotros, te extendemos la invitación y por supuesto ponemos las pantallas de Viva América para que tú te des a conocer a nivel nacional. Por saber, No está de más que nos sigan acompañando los sábados con repetición los domingos porque esto cada vez se pone más interesante y Viva América se está convirtiendo en el programa de todos ustedes. Me encanta eso, además porque tenemos una opción diferente porque en esos momentos, después de la pandemia la salud mental quiere ver cosas alegres, cultura. Así que eso te ofrece Viva América TV Más con mucho cariño todos los sábados a las 8 de la noche. Arroba vivaamerica.tv y los dejamos ante todos ustedes con danzas Somos Maracaibo y un excelente baile de niñas y grupo baile de niñas. Vamos a disfrutarlo. ¡Gracias! 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 Callao, medio cinto, Henry, medio cinto, lumba, medio cinto, cuatro, medio cinto, callao, mi guayanata, mi abrigo de calizote, negro como pinto un tipe, un disco en meridico, callao, tres y pumba, tres más guapaquita, vale la pita angreta, y sol, ven y diva. Gracias.